Integral Integral ¿Quién hace? Ah, no, ustedes son sociales ¿Vale? Adiós La derivada de esto es esto y la integral es x ¿Vale? Puede ser Puede ser Está una hora y veinte y no me ha hecho nada Madre de la parió Y queda 2x Partido de 2x menos 1 Y esta Lo que tienes que hacer es dividir ¿Vale? Y queda Un momentito Estamos integrando aquí Cociente Más recto Partido de divisor Pero, ojo cuidado La integral de esto es Falta algo Falta un medio ¿No? Por el 2x Necesitas aquí el 2x Necesitas sacar un medio ¿Vale? Todo es equivocado Todo es equivocado Gracias por ver el video.